¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Tiempo! active... Ritmo igual Te das cuenta que conecto Con mi fluidez arranque Y lo hice perfecto Hago el rap perfecto Te das cuenta lo conecto La perfección de mis minutos Así que luego queden los minutos Redaldo Bonsi Anda de Ciudad Vita, mira sos tan rocho tonto que se te cayeron las balas de Cevita Anda por tu casa, para que la prisa no se te vista Igual esto te arrasa, y en tu casa siempre se desquita Puede ser así, que yo tengo un instinto que arrasa Siempre te quejas de referir, y te referí a alguien porque Quito no va para tu casa Y es así nomás lo que pasa, acá no te salva, ni tu bala te salva, ni el Mufasa A ver dale, cachetazo en la nalga, para que te salga Ey, vos mandale flecha, que a la mecha te va para el alba Y puede ser así, que yo lo juego como el escaletri Que decida Diyanqui tonto, si tu vieja va a decirle el Shaky Shaky Hey, Toby, tiene mucha razón, hace tiempo vino Diyanqui a Argentina Votabas adelante, te atacaba la nevera, y le decían nego, tira gasolina No me puedo ganar, porque te tiro, te contamina Y yo te llano, en un verso Mufasa, no me salvas Encarga de grabarte, pa' que vean que te garcho sin esfuerzo Viste negro, yo te lo conozco, sos una cagada Le decís chorro, ¿qué onda? corté la tapa de empanada Este es el quinto, este es mío, a mi no me para nada No pero al Krab, no pero al Bense, no pero al Nacho Y todos los que se me pongan en frente se van a ir con el culo roto y en la paso guacho Río, 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 río MKS, 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 MKS Ok, me ayudan a contar, para el majestuoso jurado de la cuenta de 3, 2, 1 ¡MKS, MKS! ¡MKS, MKS!